La Subsecretaría de Acceso a la Justicia, en el mes de las infancias, largamos un concurso que se llama Festejemos el Día de las Infancias junto a tu mejor amigo. Se trata de que los niños, hasta 14 años, niños y niñas, nos envíen una foto con su mejor amigo, su animal no humano. Bueno, eso se replica en nuestras redes sociales y el concurso arrancó este 14 de agosto y iba a culminar el 30, pero debido a la gran cantidad de gente que quiere participar y mensajes que nos han llegado, lo vamos a extender hasta el domingo 6 de septiembre. Hemos tenido muy buena repercusión, nos están llegando varias fotos, hoy tenemos cerca de 70 participantes y la gente participa y nos llegan realmente muchos mensajes lindos donde le parece bien y bueno, las fotos con sus animales no humanos, como también puede ser una foto o un dibujo en el caso que uno quiera y siempre y cuando las fotos que mandan siempre tienen que estar autorizadas por su padre o madre, por un mayor, digamos, nosotros uno de los requisitos que pedimos para subir a nuestras plataformas es que esté autorizado por sus padres. Para participar se envía la foto al Facebook de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y el premio consiste en un año de alimento para su animal no humano y una orden de compra en una juguetería para un niño o niña. Esto tiene que ver dentro del mes, el festejo de las infancias, lo que nosotros pretendemos, la Subsecretaría tiene dentro de su órbita la aplicación Ambos, una aplicación que creó el gobierno de la provincia por medio de la APTIC y lo que pretendemos es visibilizar que los niños y todos sepan que existe esta aplicación. Ante uno ve que existe un maltrato animal, puede tener una herramienta para denunciar y enviar, digamos, una foto de lo que está sucediendo y ahí automáticamente nosotros desde la Subsecretaría actuamos enseguidamente e iniciamos el camino administrativo o judicial en el caso que corresponda.